Viviendo la tercera noche de Serenata Cafayate, un maestro de nuestro folclore como lo es Pintín Salazar. A minutos de subir y reencontrarse con el público, ¿no? Sí, estamos acá ansiosos como los cazadores para tirarle los patos. Bien contentos, felices después de 5 o 6 años que no venían. La verdad que esta convocatoria, que esta invitación que me hicieron me alegró muchísimo porque acá es donde nos reencontramos con amigos, con colegas y disfrutamos de noches inolvidables. Que no importa la edad, no importa de dónde vienes, lo que importa es el momento de compartir. Esto que es una fiesta, después de casi 2 años parados, que no hubo festival, nada, reencontrarse. Con eso lo vivimos, con esa energía, la alegría que se ve en las calles de Serenata Cafayate. Sí, sin ninguna duda. Eso ocurre en todos los festivales. Y lo más lindo es que tenemos la suerte de encontrarnos con colegas, contarnos historias y rescatar algunas cosas nuevas de algunos autores nuevos, compositores y recordar, por supuesto, los grandes autores que son los que nos abrieron el camino y por eso existe esto. Para que no se pierda, sobre todo, lo que es la cultura folclérrica que hoy en día está en discusión, está en debate de cómo se hace, de cómo se llega también a mezclar. No sé si veo que hay diferentes artistas de otro género que hay, reggaetón, trap, que mezclan. No sé cómo lo ven. No, yo veo que esta pandemia quizás nos hizo retroceder un poquito con respecto a la organización y coordinación de los festivales. Yo creo que todos los festivales del país nacieron con nuestra música, con el folclore, que de ahora se estén agregando alguna música que son nuestras también, pero que son de otro género y donde aprovechan esta posibilidad de tantos años de los festivales como lo que son en el país para estar y están ocupando un lugar que no les corresponde. Yo, para mí, eso es así. No les corresponde porque ellos tendrían que, con su género, armar su propio festival. Pero yo no tengo nada en contra de la cumbia, ni del pop, ni de nada, ni lo popular. Pero creo que nosotros tenemos que buscar la forma de defender los nuestros, que es el folclore, chacarera, zamba, gato, escondido y todo lo que es la danza argentina y los valés. Que sin los valés, nosotros los cantores no somos nada, aunque mucho... Pero el valés nos acompaña mucho y la coreografía es importante, porque de esa forma, en los valés se van formando los chicos, 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 y bueno, y van conociendo nuestra música. Ahora es jodido cuando, por ejemplo, yo para venir acá elegí un traje, porque me quería sentir el mejor elegante, el mejor elegante para defender los nuestros. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Eso, básicamente que no se pierda eso. Y también luchar, como vos lo empezaste, ¿no? Cristina, hace años, que ellos también lo vivan de esa manera, ¿no? El sacrificio de pisar cada escenario, como vos lo hiciste alguna vez. Sí, sí. Lo complicado es que por ahí se mete la música o los ritmos, como la música de otros países, que no tiene nada que ver con el festival. Yo creo que la juventud tiene que tratar de rescatar la historia y la desigualdad de este pueblo argentino de la mejor manera. Y son los padres los que tienen que hacer que los chicos puedan conocer la historia y el nacimiento de este país tan hermoso que es. Gracias, Pintín. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Pintín. Lejos escucha mi voz y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. ¡Ay, me gusta! ¡Qué bailo, papayate! ¡Vuelta! Otros andarán por años Y baritos como yo Cantando tristes sus penas San vasos de canciones Cantando tristes sus penas San vasos de canciones